Hola, soy Anika, soy educadora cañina y si tienes un perro en casa, en este vídeo voy a darte un consejo en caso de que tu perro ladre compulsivamente. ¿Qué significa eso? ¿Tu perro ladra demasiado? Vamos a ver el motivo. Los perros, como bien sabes, ladran por naturaleza. El ladrido pertenece a su forma de comunicarse. ¿Qué ocurre, sin embargo, cuando un perro ladra mucho, 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 mucho y sigue y sigue? Y tú le dices, cállate, no ladres más. Y sigue y sigue, no ladres más. Y sigue y sigue. Bien, eso significa que el perro, tu perro, está ladrando en exceso y ya no es una forma natural de ladrar, sino que está ladrando tanto, tanto, tanto que entra en bucle y está teniendo un ladrido compulsivo. Deberíamos trabajarlo para que deje de ladrar tanto. ¿Cuál es el motivo por el que tu perro ladra tanto y es tan, tan, tan exagerado que llega a ser molesto en la convivencia del día a día? Bien, nuestros perros últimamente, en estos últimos años, desde que viven con nosotros en pisos y en nuestra sociedad humana, tienen un tipo de vida un poco aburrido. Entonces, acumulan mucha energía y ese exceso de energía provoca que los perros acaben teniendo comportamientos que igual no son tan cómodos en nuestra convivencia. Uno de ellos es precisamente el ladrido excesivo. Por lo tanto, es posible que no es solo por este motivo. Por supuesto, el perro ladra mucho y puede ser por muchos otros motivos, pero los principales motivos por los que el perro ladra en exceso son 1. Acumula demasiada energía en su día a día. 2. Tu perro está preparado para ejercer una función a diario, está preparado para ello genéticamente, pero en tu casa todos los días no la pone en práctica. Y eso también hace que acumule esa energía sin gastarla debidamente. Y el tercer motivo es que la rutina del día a día de tu perro igual es algo aburrida, así que le falta estar bien estimulado en su día a día en casa. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer para ayudar a que nuestro perro deje de ladrar tanto a diario? Debemos ofrecerle más ejercicio físico para que desgaste ese exceso de energía y lo que podemos hacer es enriquecer su entorno en el día a día, ofrecerle diferentes tipos de juego que estimulen su mente y hagan canalizar esa energía. Así será mucho más fácil poder callarle. No son consejos mágicos, por lo tanto, si tienes un problema con tu perro de ladridos compulsivos de verdad y no te ayudan estos consejos, por supuesto es conveniente que llames a un profesional y cuentes con su ayuda. Hasta aquí el consejo de hoy. La semana que viene venimos con otro. Y mientras tanto puedes seguirme en las redes sociales en Mascotas Urbanas para aprender mucho más.